¿Qué debe tener un buen zapato escolar? Fíjate bien que sean cocidos, es muy importante. Fíjate que sean antideslizantes e impermeables, porque acá llueve mucho. Obvio, que sean de calidad y buen precio. Pero si te fijas bien, lo más importante es que estén hechos para cualquier aventura. Fíjate bien que sean papos. Encontralos en Zapato y ZumZum. ¡Gracias!